Esto es Pinta Ideas Hola Pinta Amigos, hoy vamos a hacer una elegante caja de regalo decorada con unas hermosas flores y en su interior tendrá dos compartimentos para poder dar diferentes cosas como por ejemplo unas galletas, dulces y chocolates o incluso un peluche y un perfume lo mejor de todo es que después nos puede servir como organizador para nuestros artículos de oficina cosméticos o incluso puede ser un lindo joyero Te invitamos a formar parte de Pinta Ideas dándole click al botoncito rojo de suscribir y también dale click a esta campanita para que estés informado de todos los videos que estamos subiendo Comenzaremos haciendo las flores para decorar nuestra caja Para hacer estas vamos a utilizar un poco de pasta francesa Si no la tienes te invitamos a que veas este video en donde te enseñamos a hacerla paso a paso y con materiales muy fáciles de conseguir Y en la cajita de descripción les dejo el vínculo para que no se lo pierda Ya que tenemos nuestra pasta vamos a prepararla para poder trabajar con ella Lo primero es colocarnos un poco de crema en nuestras manos Esto evitará que se pegue y que se reseque mientras trabajamos con ella Ahora vamos a amasarla hasta que esté completamente suave y maleable Y ya que la tenemos lista lo siguiente será aplicar un poco de color Como queríamos que las flores tuvieran un color intenso elegimos este tono púrpura pero ustedes pueden elegir el color que más les agrade Para hacerlo utilizamos pintura de óleo en color azul ultramar y lo mezclamos con un poco de rojo, magenta y violeta En esta parte es recomendable ir aplicando poco a poco la pintura hasta que lleguemos al color deseado Y también hay que dejarlo un tono más claro porque al secar la pasta oscurecerá un poco Ahora para el centro prepararemos una pequeña cantidad con óleo de color amarillo Ya que terminamos de preparar la pasta con los colores que vamos a utilizar Sobre una superficie que esté completamente limpia vamos a aplicar un poco de crema Ponemos un poco de la pasta que preparamos para hacer los pétalos y con ayuda de un rodillo vamos a estirarla Buscamos que nos quede muy delgada, más o menos de un milímetro de grosor Después vamos a utilizar unos cortadores con forma de corazón En este caso vamos a utilizar el más pequeño que mide más o menos 4 centímetros Y con este vamos a marcar 10 corazones Retiremos el sobrante con mucho cuidado Estos corazones serán los pétalos de nuestra flor Así que entre más grande es el corazón, más grande quedará la flor Lo siguiente que vamos a utilizar es un pedacito de esponja Esta la pueden conseguir en donde venden telas y rellenos para almohadas o cojines Pero también podrán utilizar la esponja de la cocina que se utiliza para lavar los platos Con nuestra esponja lista vamos a colocar encima un corazón Y con esta herramienta que tiene una bolita en la punta vamos a ir deformando toda la orilla Así nos tiene que quedar Y esto lo vamos a hacer con los 10 corazones Ahora vamos a colocar un poco de pegamento en la punta En la orilla pegamos otro corazón Y de esta forma vamos a pegar 5 pétalos Hacemos lo mismo con los otros 5 Y cuando los tengamos listos vamos a pegar uno encima del otro Para la siguiente parte vamos a utilizar una duya Y también utilizaremos este disco que tiene muchos orificios Antes de empezar a trabajar es importante colocar un poco de crema en su interior Para evitar que la pasta se pegue Cuando presionemos la duya el resultado serán muchas tiras delgadas como estas Más o menos vamos a hacerlas de 1 cm a 1,5 cm Nos vamos a ayudar con esta herramienta para poder tomar todas Y todo esto lo vamos a pegar en el centro de la flor Si no tienen la duya pueden sustituirla con una jeringa Lo único que vamos a hacer es retirar la aguja Y vamos a trabajar con este pequeño orificio Colocamos la pasta en su interior Y al presionar nos va a salir una tira delgada En este caso lo que tendríamos que hacer es cortar muchos pedacitos del mismo tamaño Y unirlos en el centro Por último vamos a levantar los pétalos para que quede de esta forma Para hacer esto nos vamos a ayudar de algún recipiente que sea pequeño También vamos a utilizar un pedacito de plástico Encima coloquemos nuestra flor La empujamos un poco para que los pétalos se vayan levantando Y entre más lo hagamos más cerrada se verá la flor Cuando estemos conformes con la forma que ha tomado Vamos a dejarla secar por lo menos un día Repetimos los pasos y hacemos tres flores iguales Y mientras las dejamos secar vamos a seguir con nuestra caja Comenzaremos haciendo los dos compartimentos que llevan la parte de adentro Para hacerlos vamos a utilizar un pedacito de cartón Nosotros elegimos este cartón gris que es reciclado y es muy económico Además elegimos el de 2 milímetros de grosor Y al ser delgado nos ayudará a cortarlo con más facilidad Pero la ventaja es que tiene la suficiente rigidez Para poder darle estabilidad a nuestra caja Si tú utilizas un cartón que es de diferente grosor Toma en cuenta que deberás ajustar las medidas que te vamos a dar a continuación Con nuestro cartón listo lo primero que haremos es cortar un cuadrado Que mida 12.2 centímetros de cada lado También vamos a cortar un rectángulo que mida 5 centímetros de base Por 12 centímetros de alto De esta pieza vamos a cortar 4 iguales Siguiendo este acomodo vamos a pegar todas las piezas Es importante reforzar muy bien las esquinas con pegamento Y hay que tratar que nos queden lo más derecha posible Y que embonen perfectamente Ya queda listo este cajoncito y vamos a hacer otro igual Seguiremos con los laterales de la caja Para estos vamos a cortar un rectángulo que mida 12.4 centímetros de un lado Por 11 centímetros de alto Cortamos 4 piezas iguales Tomamos un cajoncito y dos de las piezas que acabamos de cortar Los acomodamos de forma horizontal Y vamos a pegarlos de esta forma Al pegar este nos aseguraremos que quede al ras de este lado En el lado opuesto nos va a quedar este pequeño espacio Para poder embonar el otro rectángulo Y ya quedó listo Ahora vamos a tomar el otro cajoncito y las dos piezas que nos sobraron En este caso vamos a voltear el cajoncito También vamos a pegar los rectángulos de esta forma Pero en este caso el espacio nos va a sobrar de este lado Y esta pieza quedará encima de esta parte Hay que dejar que el pegamento seque Y ya quedó listo Ya que tenemos listas las dos piezas Simplemente vamos a voltear esta Las unimos de esta forma Y debe cuadrar perfectamente nuestra caja Lo siguiente que vamos a hacer es la tapa Para esta vamos a recortar un cuadrado que mida 12.6 de cada lado También vamos a cortar un rectángulo que mida 12.8 centímetros de un lado Por 2 centímetros de alto Hacemos dos piezas iguales Ahora vamos a cortar otro pedacito que es más pequeño Este debe medir 12.6 centímetros de largo por 2 centímetros de alto Ahora este lo vamos a poner en el frente Y las dos piezas más largas irán a los lados Siguiendo este acomodo vamos a pegar todo Dejamos sacar el pegamento y revisamos que la tapa embone perfectamente Lo siguiente que vamos a hacer es unir estas dos partes Pero deben ser movibles Para esto vamos a utilizar un poco de masking tape o cinta para enmascarar Calculamos el largo que vamos a necesitar y cortamos un pedacito Revisamos el lado que vamos a unir Acomodamos bien las dos piezas En un lado pegamos la mitad de la cinta Y la doblamos para pegar la otra mitad en la otra pieza Cortamos el sobrante Si todo cuadra perfectamente Vamos a reforzar esta unión por la parte de adentro Cortamos los sobrantes En la parte donde va el cajón Hacemos un corte y doblamos Ya quedó lista esta parte Y ahora vamos a hacer lo mismo con la tapa Revisamos donde la vamos a colocar Así que este será el lado donde colocaremos el masking tape Revisamos que la tapa abra bien Y es importante no olvidar reforzarla también por la parte de adentro Ya quedó lista la caja Y ahora solo vamos a decorarla Esto es de acuerdo a su gusto E incluso pueden utilizar algunos materiales Como telas o algún papel decorado En este caso nosotros la vamos a pintar Con pintura acrílica de color blanco Con esta vamos a pintar el exterior Y algunas partes de adentro Y elegimos este color malva Para que combinen con las flores que vamos a colocar Y con esta vamos a pintar los cajones Ya terminamos de pintar todo Y lo último es decorar la tapa Para esta vamos a tomar las flores que ya han secado Formamos un conjunto de tres flores Colocamos una cantidad considerable de pegamento Para asegurarnos que queden bien pegadas Como último detalle vamos a colocar unas perlas Que pueden encontrar en tiendas de bisutería Hay de diferentes colores Pero en este caso vamos a utilizar blancas Las pegamos alrededor de la tapa Ahora si ya quedó lista nuestra caja Y ya solo falta que coloques ese regalo especial en su interior Espero les haya gustado esta idea Y la pongan en práctica muy pronto Déjanos tus comentarios O si tienes dudas puedes escribirnos a esta dirección También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales Regálanos un like si te gustó este video Y no olvides suscribirte en el botón de aquí abajo Ten una linda semana Y nos vemos en nuestro próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!